¡Hey! Atleta del Inframundo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Aquí estamos con Fer Arena. ¿Cómo estás, amigo? Pues yo muy guapo, sí. Sí, claro. Bueno, el caso es que hoy, mañana, bueno, hoy es domingo, así que se puede decir que hoy es Resumenia 30. Sí, es la vitrina de los inmortales, es hoy. Sí, porque él en sí dijo hoy, mañana, perdón, porque en sí estamos grabando hoy, sábado. Cállate, coño, tú dices, tú dices, el caso es que, el caso es que hoy vamos a hacer nuestras predicciones para ver qué onda, a ver qué onda. Sí, sí, somos tan chingones como para decirle predicciones, nosotros que somos unos, no sé, unas personas que con trabajo y hacemos deporte. Claro, claro. Hacemos fútbol en FIFA. Así que bueno, acá están las luchas programadas, sí, las anotamos porque no somos profesionales en hacer videos. Algo que sí me doy cuenta que en verdad las anotaciones se tienen que hacer en lapicero azul o negro, pero nunca en rojo, ¿no? Es que nosotros sí somos originales, no como la gente inculta de YouTube. Somos punk. Sí, claro. Somos Pouser. Pouser. Tenemos el pre-show, señores y señores, el cual es un Tag Team Champion, o sea, un campeonato de parejas. Es una fantástica de esquinas entre los reales americanos, Jack Swagger y Antonio Cesaro. Y también tenemos a los susos, que son los campeones actuales, Ray Baxon, o sea, Ray Baxon y Cortez Axon. Y por supuesto, los matadores, tío, o sea, son de España, el rubio y el rubio, o sea. Claro. Bueno, según yo, bueno, como Juan Escarcha no pudo venir hoy, pues me dio sus predicciones antes de venir. Y él, bueno, al menos yo primero, porque bueno, soy importante aquí, dijo que ganan Jack Swagger y Antonio Cesaro. Por favor, bueno, pensándolo bien, que en sí los susos son de España, puede ser que en una de esas sea mi serie. ¿Cómo susos no son de España? ¿De dónde son? Son de... Perdón, los matadores, pensando bien que son de España los matadores, puede ser que en una de esas sea el rubio, o el Mr. Diager, y chan, si son como son chidos, pues ganan, ¿no? Claro, claro. Pero yo le voy a los reales americanos, la verdad. Sí, estamos igual. Y pues Juan Escarcha, como siempre, siendo la manzana de discordia, dice que retiene los títulos. Bueno, él, allá, sus respuestas. Luego, ya entramos al evento principal, al Wrestlemania 30, señoras y señores, y la primera lucha que tenemos aquí es de Shield contra Kane y Lenu, o no sé cómo reyes se llaman, son unos viejos decrépitos. Yo, bueno, nosotros estamos... Bueno, la verdad es que hay que aceptar, ya Kane está pasadito, ya está viejo en el del güey ese, entonces hay que aceptar que contra tres que son de Shields... Y que son más jóvenes. Que son más jóvenes, están todavía en su tiempo, en su madurez... Y su mente. En su virilidad, pues... ¿Cómo compararíamos eso contra un viejo decrépito y qué? Exactamente. Así que, bueno, los tres concordamos que The Shield gana, gana esta lucha, ¿no? Luego tenemos un Royal Rumble de 30 hombres en memoria de Andrés Gigante. ¡Caso, me he hecho eso! ¡Wow! 30 hombres que más original no pudieron haber sido que después de haber hecho un evento de Royal Rumble, en un resumenio van a hacer un Royal Rumble. ¡Claro! ¡Wow! Pues bueno, aquí van a estar varios luchadores, no podemos mencionar tantos porque el tiempo en YouTube es importante y si nos comamos el tiempo, nos cobran tarifa. Así que, en total, decimos que, bueno, Juan Escarcha dice que gana el Big Show. No sé, ¿tú qué opinas? Pues, de eso a decir que es Sheamus o qué sé yo, no sé, otros tipos, Alberto del Río. Quizás, pues, tal vez yo digo que es Sheamus o Alberto del Río. Quizás. Es de San Luis Potosí, el nuestro, el mexicano. Bueno, yo soy cubano, no importa, pero soy de sangre mexicana también. Ah, sí, monito. Eh, y bueno, yo como soy un mortal y ustedes saben que yo tengo grandes posturas con el deporte, pues yo digo que Andrés Gigante regresa de la muerte y les gana a todos. Sinceramente, eso es mi, esa es mi opinión, eso es lo que yo digo que pasa, Andrés Gigante regresa de la muerte y les gana a todos su puta madre. Espérate, 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 tranquilo, tampoco es Chabelo, que es inmortal, no manches. Ah, pues, pues, en este momento le hablo a Chabelo, le hablo a Chabelo y le digo que mira, hacemos un rito, ponemos una huija y ahí ya revivimos Andrés Gigante y pues que gana el Royal Rumble. Bueno, sí, la verdad, puede ser, puede ser, pero tenemos la siguiente lucha, una muy especial, que es John Cena contra Daniel Bryan, contra Bray Wyatt, perdón, es que estoy leyendo guión. Y yo a mí casi no me gusta la WWE, así que. ¿Este contra Abuela Triple A? No, tampoco. Ah, pues, está abodido. El caso es que, el caso es que, bueno, yo digo que gana Bray Wyatt, bueno, tanto Juan Escarza como yo estamos. No, 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 señores, no, señores, y no es que John Cena, que por la fama, ya por, ya su talento y su, ya su fama, puede llegar, de ser tan chido, pues no. No, pero yo digo que John Cena, señores, John Cena se debe ese respeto, así que en su casa se le respeta. Pero John Cena ya pasó, ya pasó, ya pasó, le mandó a John Cena, ya la pasa. Y aunque lleve algunos meses, años o lo que sea, ya, John Cena gana. No, pues como quiera, después lo discutimos ahí con una cerveza ahora. Bueno, luego tenemos acá Triple H contra Daniel Bryan y el que gane esta lucha, amigos y amigos, se va por la lucha, por la grande, por la presidencia municipal. Ignacio, por el campeonato de la WWE Mundial Pesado. Bueno. Oh, ese sí está muy reñido, la verdad. Juan Escarza y yo concordamos que, bueno, tenemos dos opciones. Yo al menos pienso que gana Triple H porque tiene experiencia y, pues, porque es el jefe de la compañía. O sea, qué más genial que te gane tu jefe. Y claro, que después de todo, que use su marro, que tenga unas técnicas especiales, puede que quizá le gane a Daniel Bryan. Pero si nos ponemos a ver, Doctor Fantas, que, bueno, Daniel Bryan esté en su momento, quizás hace unos meses, pues puede ser que esté demasiado reñida la pelea. Muy larga y termina ganando, o Daniel Bryan, 50% y Triple H, 50%. Pues, pero en votos al menos, Juan Escarza y Ferarenis, ¿se concuerdan un poco quizá el que gana Daniel Bryan? Daniel Bryan. Bueno. Luego tenemos por acá, uh, esta, esta, esta enorme. Brock Lesnar contra el Undertaker, amigo, por el invito. Vamos a ver si al fin se lo quitan al Muerto Viviente, este, al Abuelito, este, a Arturo Núñez de la WWE. A ver si por fin se lo pueden quitar. Si está reñido el campeonato, sinceramente. O sea, el, la racha, lleva 21 luchas sin perder el Undertaker. Pero Brock Lesnar, por un lado, podemos ver que, pues, a él, a él, a él. A mí no me vengan, a mí no me vengan con cuentos de capelucita roja. Porque miren, miren que Undertaker, ya es espectáculo, señores. La WWE va a seguir sacando provecho, va a salir sacando sus aguas de naranja en cada WrestleMania, en el 31, en el 32. Con que Undertaker mantenga una lucha por WrestleMania, va a sacar, va a sacar billetes, señores. Así que el espectáculo ya es de Disney, ya sabemos que va a ser el Undertaker. ¿Para qué nos hacemos tontos? Bueno, sí, de hecho, los tres concordamos en que va a ser el Undertaker. Pero, pero, conociendo a Brock Lesnar, a pesar de que es espectáculo y todo, sabemos sus antecedentes. Es el vino de la UFC, él estuvo en la NFL y, pues, quizá no se crea tanto el espectáculo y a lo mejor sí lo termina masacrando. Digo yo, o al menos es mi opinión, que si gana Undertaker, que se retire con esa racha. Porque a nadie le va, o sea, a nadie le va a llegar ni John Cena. Nadie le va a llegar ni la parca, ni el místico. Ni Octagon. Nadie, nadie, ni Octagoncito, ni nadie, Super Porky, nadie le va a llegar a esa racha. Así que sí. Y luego, pues, señores y señores, tenemos la gran lucha esperada, la gran, este, el gran magno evento de WrestleMania, Randy Orton contra Batista, o, aquí va a ser una triple amenaza. Triple amenaza. Disculpen. Es que la emoción, emoción. Imagínense, va Randy Orton contra Batista y el que gana entre Triple H y Daniel Bryan se va contra estos dos tipos en una triple amenaza. Exactamente. Entonces, aquí la pregunta es, caramba, si gana Triple H nos vamos a una triple amenaza de viejos, viejos compañeros, el de Evolution, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, pues, ¿cómo, cómo va a estar eso? Y si entra Daniel Bryan va a estar igual reñido, son dos jóvenes, Randy Orton y Daniel Bryan contra Batista, o sea, va a estar interesante. Sí, de hecho, acá tenemos tres opciones. Bueno, al menos aquí concordamos en algo, la opción A tenemos que gana a Triple H, si en dado caso llegara a la lucha. Pero, una opción B sería que gane Daniel Bryan porque, bueno, también está en su momento, como acabamos de decir hace unos cuartos segundos. Pero, pero, si gana Randy Orton es que no manches, ¿cómo se van a poner a pelear? Que a mí no me engañen, ¿cómo se van a poner a pelear contra una serpiente? Contra la serpiente que oye voces en su cabeza, o sea. Pero el gato le come la serpiente, el gato se come la serpiente. Quizás, pero muere envenenado. Así que, entonces, yo me voy con que Randy Orton gana, con un RKO, un DDT, máster. Sí, sinceramente, Batista, que se vaya a la mercancía. Así que sí, señores, esas son nuestras ediciones. Oh, no, espera, aquí falta una lucha, que es la de AJ Lee por el campeonato de las divas. Va a defender su título contra varias Manny Rikis, así vienen acá, sabrosas, de esas por las que mueren. Y aquí, pues, no hay tanto por qué discutir, aquí decimos que AJ Lee porque está bien rica. Sí, ya, 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 la verdad, AJ, yo me inclino por ella, porque ya, eso, ¿cómo se van a oponer contra la Natalia, contra otra, no? Bueno, ya, es seguro que va a ser AJ por ruda, pero por dulce también. De hecho, Juan Escarcha dice que gana AJ Lee porque es su novia, o sea, eso nadie lo sabe, pero aquí lo decimos primero que nadie. AJ Lee es la novia de Juan Escarcha, aunque ella no lo sepa tampoco. Y, pero mi opción aquí, yo siempre tengo que sacarles la almacena de discordia. Yo digo que gana alguna de las hermanas Vela. Sinceramente, también tienen algo de potencial para ganar este campeonato. Y, pues, bueno, esto ha sido todo por eso, si les haya gustado. Y, si fue así, ya saben, denle una manita arriba. Bueno, yo no sé si fuera Escarcha, pero de todas maneras le pido una manita abajo como retransmitación. Igual, sirve. Y, también no olviden suscribirse por acá, o por acá, no sé, por donde esté. Hay un botón que dice acceder. Ahí pueden hacer su cuenta. Ajá, algo así. Bueno, hacen su cuenta de YouTube y les dan gratis una cuenta de Google Plus que no sirve de nada. Solo para Hangouts, Livestream y para suscribirse a este canal. Compartan el video. Compartan el video. Y, también, señores y señores, agreguen los favoritos. Comenten aquí abajo sobre qué luchas les gustaría ver en el próximo Resumenia. Y sus predicciones también. Y, al rato, en un rato más, vamos a ver el, el, o sea, mañana, vamos a ver el evento de Resumenia 30. Y, el lunes, estaré aquí nuevamente. Me estás diciendo que lo vamos a subir hoy domingo. Sí, hoy domingo lo subimos. Y, mañana, lunes, pero esto no acaba aquí. Mañana, lunes, yo regresaré aquí para decirles la crónica de Resumenia 30. Así que, bueno, pero, haré un día y algo más antes de despedirnos. Bueno, pues, muchas gracias por ver este video, aunque no sé mi canal. Pero, gracias a Doctor Fantas, que aprovechó del canal de Juan Escarcha para, para invitarme. Así que, bueno, yo me despido. Estoy aprovechando ahorita. Claro, claro. Y, les aseguro que para aquellos que vean este video, les mandan un saludo. Y, muy pronto, visiten Ferra Lens. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Es que, si cabelo, así lo quieren. Y, recuerden, ¡oh, tóngano! Hasta luego. ¡Fuera, sí! ¡Uh! ¡Ya ponen!